César Vázquez es policía y también es autor de hay historia con tu oposición así que vamos a esperar que que se conecte con nosotros y le damos paso por aquí está ya así que vamos a darle paso a César y en un momento está con nosotros contándonos César además de ser policía escritor es una gran persona hola César hola 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 buenas qué tal cómo estás María qué tal corazón me oyes bien sí muy bien pues bueno bueno César yo lo primero que te quería preguntar ya estaba diciendo que tú eres policía pero que eres autor de hay historia con tu oposición y entonces lo primero que te quería preguntar es cómo pasa de ahí no de ser policía no y tomar la decisión de escribir también no que te lleva que te trae a ti aquí a escribir los libros vale bueno vamos a ver yo por ejemplo he empezado en la parte de hostelería y la parte empresarial no yo vengo de una familia que es empresaria y desde pequeñito he vivido estar en los negocios tanto mi padre que ha estado en el sector de la banca como por parte de la familia y madre siempre han tenido negocios yo siempre me ha amado toda la parte empresarial lo que es estar al cargo lo que es dirigir lo que es sacar todas las cuentas del trabajo que supone el mantener y el estar atento que es como alimentar una planta o como cualquier cosa en esta vida si quieres que se mantenga tienes que dedicarle atención y esfuerzo para que todas las áreas se mantengan equilibradas que siga hacia adelante no entonces yo pues seguí un poco la tradición familiar y estuvo a cargo de los negocios de la familia pues llegó un momento ya con 35 años de edad que pues aparentemente tenía una vida perfecta no y pero los días se me pasaban en bucle un día tras otro y yo sentía algo dentro de mí que no no estaba haciendo lo que yo quería no yo cuando yo por ejemplo estaba trabajando en ese aspecto era la parte de dirección era mucho trabajo de despacho no estar siempre todo el rato sentado muchas comunicaciones muchas gestiones mucha supervisión no y bueno aunque parece que estaba bien porque las demás áreas de vividas las tenía bien pero era como la no sé si conoces tú en la película está de el día de la marmota no en el que el hombre se queda encerrado en un día y se despierta y cuando se duerme se vuelve a despertar el mismo día y se vuelve a dormir se vuelve a despertar y le ocurre exactamente las mismas cosas y es como que ves y dice uy aquí está pasando algo que no no sé qué no esto no funciona sabes pues a mí me pasó algo parecido y en un momento que justamente me dijeron mira él para entrar a la policía local han quitado el límite de edad y yo me quedé así ostras la intenté bueno intenté nunca llegué a presentarme porque empecé sacándome el btt en aquellos tiempos lo que era la bilicación para llevar servicios vehículos prioritarios no y cuando me lo saqué justamente pusieron el límite en la edad donde yo estaba entonces no pude dije va a ser absurdo no pues seguir preparándome y justamente ahora lo volvieron a quitar y dije digo bueno nunca estaré voy a intentarlo voy a voy a presentarme no y contra contra todas las luchas de todo sobre todo de mi ambiente de mi alrededor no porque tanto mis amistades me decían que estaba loco no con la edad que tenía no y sobre todo también un cuerpo como la policía local con mi familia también me volvía a decir lo mismo no y dónde vas haciendo todo esto y con qué edad con qué edad tomar la decisión de meterte a policía con 35 años con 35 años y bueno yo gracias a dios pues siempre he podido trabajar he tenido trabajo también he estado acompañando siempre con mis estudios y tenía toda la prestación como por desempleo bien a tope entonces lo solucioné para poder cogerla y poder dedicar mientras que otras personas esa ayuda la dedican pues para tener unas vacaciones yo esa ayuda la dediqué para prepararme y así lo hice me puse a estudiar empecé desde cero desde no tener ni idea de absolutamente nada yo solamente sabía que una posición era era algo muy difícil y que bueno luego se tenía trabajo para toda la vida y ahí es donde empecé yo pues todo mi trabajo un esfuerzo de empezar a coger información a ver cómo funciona que es una posición como van los exámenes hacer empezar a apuntar a todas las pruebas que podía ir a recorrer las academias a recoger temarios a entender lo que es la ley la legislación cómo se crea pues yo mi parte de en mi temario se recoge pues prácticamente casi toda legislación y todas las ramas de legislación desde mi punto de vista son bastante duras no porque es mucha memorización son son muchos datos y metadatos son muy específicos y a la hora de pelearlo en los exámenes tienes que ser muy certero y tienes que tenerlo muy asentado el conocimiento tienes que ir muy preparado no y entonces bueno no solamente eso sino ahí en mi oposición tiene que preparar muchas áreas tanto la física como la mental porque tienes exámenes de psicotécnicos y entrevistas no tienes también la parte de test de desarrollo de contenido no y al final de yo no tenía ni idea de dónde me estaba metiendo y ahí es donde empezó pues esta aventura de las oposiciones una aventura que de ahí te llevo a donde está ahora no digamos eso yo por lo que te estoy escuchando que tú tenías una vida cómoda no tenía una vida cómoda y bien en todas las áreas como dicen me iba bien en todas las áreas pero me faltaba algo ahí es donde tú empezaste ya a cuestionarte me faltaba algo no yo sentí algo dentro de mí que yo no me sentía a gusto en mi trabajo no no estaba haciendo lo que yo quería yo no me veía ahí toda mi vida entonces ahí fue cuando yo recapacité y dije tío a ver aquí hay que hacer algo hay que hacer algo hay que buscar alguna solución y de repente me vivieron esa información la policía local ya no tiene el interés entonces me quedé así y dije ostras digo pues voy a intentarlo diferente y contra todas las opiniones de mis círculos de alrededor aposté y decidí hacerlo aposté por mí por mi futuro creí en mí sobre todo y me la jugué todo a eso eso fue lo que hice jugármelo todo a eso claro porque hay personas que pensarán bueno ya es muy tarde ya que tengo esta edad pues no ahora no me voy a meter en esos jaleos y no tú seguiste adelante porque algo dentro de ti te decía que que no que tú podías dar más no que esa no era tu vida ahí no iba a terminar no y qué te hace ponerte a escribir para ayudar a los demás que también lo consigan no consigan su oposición supera su oposición pues cuando llegué a ese punto de querer compartir todo lo que yo había aprendido porque durante toda esta época ha sido muchas horas muchos días son miles y miles y miles de horas de días y de años en las que yo he estado recopilando información en la que yo he estado perfeccionando las técnicas para superar cada prueba para superar cada dificultad para sobre todo para mejorar constantemente y eso implica sobre todo aprender del área donde estás y es muy difícil aprender porque vas topando con academias y las academias hay algunas academias que simplemente te dedican a formarte o sea te dan el temario te lo explican y ya está pero luego ya cuando te enfrentes a la oposición búscate la vida y es cosa tuya no y luego enfrentarte una posición por la primera vez que vas a un examen el ir solo a un examen el no tener ni idea de cómo funciona no saber dónde tienes que ir el dónde miro las cosas el cómo me inscribo cuando van a salir los exámenes cuando salen las notas o es todo un mundo te preparan eso con conocimiento pero no te preparan mentalmente que es lo que tú estás haciendo ahora no a través de tus libros claro y yo al final yo a ver los policías locales por ejemplo aquí en la comunidad valenciana hay dos tipos de puchas a los interinos y los fijos no entonces interino estás temporal temporal puedes estar un montón de tiempo hasta que ya coges coges la fija entonces yo entraba salía entraba salía entraba salía y una de esas que yo salí yo me he movido otra vez aquí a mi localidad donde yo vivo y justamente al día siguiente tuve un accidente de motocicleta que fue muy catastrófico unos resultados muy catastróficos para mí y ese accidente marcó un antes y después en mi vida porque a mí ese accidente me iba a dejar mi luz válido de hecho me dejó mi luz válido y tuve ahí es ahí donde verdaderamente tuve yo la mayor dificultad de mi vida fueron los peores meses de mi vida los peores momentos porque los médicos me dijeron que no iba a recuperar nunca yo perdí la movilidad media cara no podía cerrar el ojo no podía sonreír no podía mover nada de la cara entonces al principio parece que no es nada pero luego no puedes ir a la calle porque el ojo no cierra se te mete en cualquier cosa no puedes montar en bicicleta en moto tampoco no puedes conducir porque se te rita tanto el ojo que tienes que llevarlo cerrado a veces si lo cierras no puedes medir las distancias con un ojo es muy difícil llevar una vida normal cuando comes comes muy mal se te cae el agua se ve tienen muchas dificultades entonces todo eso te estaba preparando ya las oposiciones estaba ya y eso fue durante todo mi proceso de preparando las oposiciones entrando saliendo entrando saliendo yo tuve el accidente ya me pasó eso entonces yo de existir yo sabía que nunca más iba a poder ser policía por el estado en el que estaba que no podía ni cerrar un ojo ni tal no estoy capacitado para la función pública entonces desistí de todo aquello y lo único que me importaba era recuperar mi salud yo ya me daba igual o sea me da igual dedicarme a lo que sea o sea a lo que sea no tenía ningún problema lo único que quería es recuperar mi salud entonces ahí empezó mi obsesión en buscar cómo solucionar ese problema de salud visité no sé cuántos médicos los médicos llegaron a decirme que no me voy a recuperar nunca yo no entré en depresión no sé ni por qué no cuando ya estuve con el psicólogo al cabo del tiempo me hizo entender que hay dos tipos de personas no en esta vida hay el tipo un tipo de personas que son frente a las dificultades ya los problemas se caen el tipo de personas que ante las dificultades y los problemas se crecen entonces yo en ese momento entras como un estado de desión de adrenalina yo puedo entrar en eso yo no quería esa realidad me negaba me negaba me negaba esa realidad y yo buscaba otro médico otro médico otro médico pero no me daban ninguna solución me dijeron que no me va a recuperar nunca me daban las soluciones de ya de operar me dice mira nosotros podemos poder operar poner la cara un poco recta porque tiene la cara de forma así hacia abajo pero ojo si ya lo tienes que es una sensación muy cuando tienes a alguien delante la otra persona cuando te ve se queda impactado porque tienes que se deforma la cara y entonces podría hacer una cirugía estética de ponerme la cara un poco en su sitio pero claro yo la movilidad no le voy a tener y lo que me proponía un médico era decepcionarme todo un nervio de la cara unírmelo en un nervio y ese nervio me lo uniría al del marxilofacial de manera que cuando yo masticara fuerte como mandaría el impulso pues yo levantaría las cejas cerraría el ojo o se enredía o todo o todo al mismo tiempo no o sea y yo ya sé digo pero digo esta es la solución que me da digo esto es como me voy a quedar yo y dice sí sí además tengo que operar ya yo me negué no la hice y seguí y seguí y seguí y seguí y seguí y yo he restado y nunca he sido religioso en ella yo he restado sería la solución digo que tengo que hacer que tengo que hacer yo le dije a dios incluso dime que tengo que hacer que yo lo hago el resto de mi vida yo nunca recibí respuesta no pero sí que cayeron mis manos unos libros de metafísica en el que te explican un poco cómo funcionan las leyes universales como toda la parte de las religiones toda la parte de la física cuántica que están explicando ahora como todo cobra sentido como todo todos hablan exactamente de lo mismo como en personas que están transformando todo su vida y como personas con graves y simos problemas de salud estaban siendo sanados no porque realmente el que sana es el cuerpo por muchas medicinas que tenemos por muchos tratamientos que tenemos realmente lo que cambian son nuestras células nuestras células son las que cambian las que se regeneran las que cambian se transforman nosotros tenemos la capacidad de poder hacer que nosotros nuestro cuerpo cambie la capacidad yo he visto que el ser humano tenemos una capacidad extraordinaria no tenemos ni idea de la capacidad que digamos y tenemos dentro de nosotros lo comprobado tú lo comprobado yo porque conseguí a través de utilizar estas técnicas que son varias técnicas que también explico yo en el libro de utilizar estas técnicas de empecé a recuperar la movilidad de la cara contra todo por el mástico entonces yo empecé a vivir ahí el primer milagro yo también durante todo esto durante todo esto durante todo esto nunca dejé de prepararme las oposiciones que la gente me decía yo subí a la biblioteca y todo y con la cara deformada de todo y a veces estaba en la biblioteca y mi mente me decía pero qué haces aquí desde que haces aquí no y a veces siempre escuchaba una voz no dentro de mí que me restaba no pero pero yo no abandonaste seguiste no abandonaba y yo me decía digo pero y si me curo y si me curo pero sabes tú qué hacía para que para creerte eso que tú te ibas a sanar que tú tenías algún ritual que hacía o era la fe que tú tenías que te iba a poner bien cómo lo hacía eso para tener esa capacidad de seguir adelante cuando muchas personas se hubiesen venido abajo yo creo que yo creo que los aspectos más importantes de mi realización ha sido el negar la situación el no conformarme nunca con ella el buscar siempre soluciones y él y el sentirme y imaginarme cómo quería estar yo me sentía bien me veía bien yo era eso y al final es lo que siempre se ha dicho no es ver para creer es querer para ver si tú realizas todas las religiones todas las partes todos hablan al final de lo mismo saben interpretar los mensajes saben interpretar lo que están diciendo se ha transversado mucha información a lo largo de los años y de toda la vida y la física cuántica ahora está demostrando muchísimas cosas yo siempre he sido de ciencia oculta yo siempre tengo que ver para creer de demostrar de matemáticas de fórmulas de tal y la física cuántica está demostrando todo esto entonces empezaba a ver todos estos ejercicios de la física cuántica como el ejercicio de la doble refleja de ver cómo los electrones y la materia cambia de manera de funcionar dependiendo de si es observado si no es observado o dependiendo también de la expectativa que tengo observado sabe cómo puede ser que entonces cómo puede ser que mediante la expectativa de una persona se cambie la materia de una manera u otra y te está diciendo que de repente depende de ti que tú puedas cambiar las la realidad suena mira cuando no entiendes todo esto esto es una de locos y cuando yo por ejemplo voy a esto todo esto hace años igual estos están como una regadera vale pero pero hasta que no lo vives y hasta que no te queda otra hasta que yo me aferré a mi única solución yo eso era mi única solución y yo veía testimonios de otras personas que se habían curado y pues este chico lo ha pasado este chico también este también esta chica lo ha hecho porque yo no lo voy a hacer y porque yo no lo voy a hacer y le puse fe y le puse perseverancia y lo intenté y lo intenté y lo intenté y lo intenté después de leer esto cesá de la metafísica y ves que las personas se curaban y ves que tú lo podías hacer y que lo has hecho no ha reflexionado diciendo esto me lo puso a mí la vida porque tenía que despertar de alguna manera yo antes no creía en esto y como mi vida era cómoda pero me faltaba algo más la vida me puso esto para que despertara para que fuese más allá para que fuese quien quien soy hoy a ver esto sí que ha marcado un antes y un después en mi vida así que me ha hecho sentir experimentar y vivir la vida de otra manera el usar más el corazón soy mucho más humano en tener mucha más empatía a los demás a lo que te quiere decir y darme cuenta de que hay algo más que todo esto hay algo mucho más que todo esto lo que estamos aquí sigo ya cuando me ayudo mucho tiempo practicando capoeira y uno de los maestros que yo tuve es siempre me decía me decía me decía la capoeira es energía porque la capoeira la historia de la capoeira es la capoeira viene de la esclavitud del negro que vinieron con galeras a áfrica destruyeron su poblado los hicieron prisioneros los llevaron a la otra a las américas allí los vendieron como esclavos lo que quedaba el resto de su vida era trabajar de sol a sol con lo que lo que les quedaba de ropa comer lo que les dieran en un establo en una granja lo que sea al intemperie y ahí hasta que se muera y ahí los esclavos la única libertad que tienen en ese momento hasta que ese esclavo trabajador hasta que mueres la única la única libertad que tienes es a mí me recordaba mucho al flamenco por ejemplo era por la noche se reunían y ellos cada como eran de diferentes tribus de áfrica los mezclaban y a lo mejor tú no conocías ya a nadie de otras tribus y cada una llevaba sus danzas sus cantos sus toques construyaban instrumentos musicales con las maderas y cuando eso se juntaban y el único momento en el que ellos eran felices cuando se juntaban por la noche después cenar tocaban palmas cantaban y en el momento entraban dos dentro de un coro que se hacía y bailaban y danzaban y era libertad de expresión era como un break down digamos que sería el origen del break down y entras dentro y escuchas la música y expresas pues a partir de ahí es todo energía digamos que es todo energía y la libertad estaba en la expresión de esas personas como puede ser que esas personas después de trabajar todo 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 el día vienen por la noche y sean capaces de hacer saltos mortales piruetas y todo el día de esa emoción simplemente de la emoción y te das cuenta de la realidad y habíamos pasado experimentado igual estábamos cansados nos poníamos a jugar que hacemos la el coro de y entras y te cargas de energía y te pega un chute y todo eso entonces te das cuenta de que somos mucho más siempre lo decía somos energía somos algo es verdad llevamos algo dentro de nosotros una energía llamamos algo que somos capaz de de proyectarla desde de hacer cosas con ella de de sacar lo que llevas dentro de ti y lo mejor de sacar lo mejor de ti de despertar tu verdadero ser no sensar eso es y creo que de ahí fue un poco el origen de cuando yo quise cambiar el otro trabajo quise ser policía empezar a sacar esa energía si el accidente ese tuve un grandísimo crecimiento personal pude superar todo eso me estuve me metí con varios mentores y estando un día con uno de mis mentores que era que me enseñaba a manifestar todo esto a tratar y todo esto al final estaba un día sentado con él yo habían pasado tres años de accidente y yo me preguntaba digo es que no entiendo por qué me ha pasado ni esto no entiendo yo por qué el accidente no lo entiende mi hijo es que no es por qué te ha pasado sino para qué te ha pasado allí el accidente y que no hay nada más grande en esta vida que puedas compartir con los demás lo que hayas podido aprender lo que hayas podido hacer porque al final y al cabo la felicidad que llevamos dentro esa emoción positiva las emociones o tú tu paz interior se va a ver reflejada dependiendo de acciones como el dar como el ayudar como el perdonar como el amar todo lo que haces y esas acciones esas emociones van a ser lo que a ti te hagan sentirte bien al fin y al cabo que es la vida si no no que venimos aquí para tener una experiencia de vida hasta que hagamos el tránsito nos muramos no vayamos a ver tú a saber dónde no pero tener es esa energía no entonces al final entendí dije ostras digo yo lo que puedo hacer es compartir todo esto que llevo tantos años y porque yo he estado como cuatro o cinco años ocho o nueve horas encerrar una biblioteca estudiando recopilando información para poder llegar a la siguiente prueba lo más preparado posible para poder afrontar de la mejor manera posible yo soy muy metódico yo tengo dos carreras y he estudiado toda la vida yo sé cómo se va haciendo las cosas y ha ido haciendo un trabajo meticuloso de meter esto debe coger lo otro de esto de tal de y de y de estudiar y estudiar y de repasar todos los test un test que salía nuevo lo cogía me lo estudiaba me lo retestudiado todo así para intentar llegar y ser el mejor porque las oposiciones las oposiciones son como los juegos olímpicos el podium sólo está para los primeros tú tienes que ser el mejor no como una universidad o para sacarte el carnet de conducir no tú tienes que ser de los primeros que lleguen para coger la plaza si no no vale para nada entonces ahí entendí que yo todo eso que había cogido digo tío a mí me hubiera gustado cuando yo empecé en todo esto a mí me hubiera gustado que alguien me hubiera podido enseñar todo esto que alguien me hubiera podido decir mira césar bueno mira pues para inscribirte eso es una instancia en una instancia pues tienes que abrir las bases y las bases tienen desarrollar todas las cosas de las oposiciones ley de las ahí tienes de allá luego se abre el periodo de inscripción ahí donde tú puedes meter la instancia lo haces por registro electrónico lo haces aquí pues yo tenía ni idea de nada yo iba preguntando pues mirando en internet preguntaba uno que conocía o algún profesor que tenía aún oye esto cómo lo hago y esto puesto creo que es así puesto creo que esa sea y vas te vas a un alentamiento te peleas y te vas para allá te pierdes un montón de tiempo yo he ido a los ayuntamientos a las puertas de los ayuntamientos a presentar las instancias y ahora las hago directamente desde mi casa pum 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 una cosa y papá y en cinco minutos las puedo hacer todo son cosas que he ido aprendiendo a lo largo de todo el camino y todo eso lo tiene en tu libro no todo esa método el día que tú todo desde todo eso lo tengo plasmado para todas esas chavales y esas chicas que quieran empezar que puedan leer eso y decir a ver mira a esto es a lo que te vas a enfrentar sabes tienes que ir a por todas o nada sabes tienes que tomar una decisión sabes tiene que ser hasta lo que dure va a durar más o va a durar menos sabes la oposición funciona de esta manera van a ver estas pruebas puede haber estas pruebas o no pues enfocadas de esta manera o no en un temario como son los temarios lo importante un temario las academias los preparadores la oposición de cualquier tipo no para los que no estén viendo eso es eso es para cualquier tipo de oposición exactamente eso vale para cualquier tipo de oposición y meto también mucha parte de técnicas de motivación mucha motivación saber por qué lo estás haciendo porque a ver en las oposiciones como los atletas de los juegos olímpicos como los empresarios de éxito vas a vas a perder y vas a perder veces no sabemos cuántas veces es muy difícil que cojas hagas una primera posición y entres en plaza las pruebas y entres en plaza es muy difícil no digo que no sea posible así que puede ser claro que puede ser depende de los procesos depende de los momentos depende del número de plazas el número de aspirantes depende de muchas cosas vale pero si no entras a la primera no pasa nada esto es así yo conozco gente que no entras a la primera lo ha dejado o conozco gente que está tirado años y años y años y años y al final lo ha conseguido vale entonces eso lo prepara mentalmente exactamente todas las cosas que trato en el libro de la parte mental porque al final tu principal enemigo es la oposición vale pero hay otro que llevas contigo todo el rato y eres tú vale porque solamente de ti va a depender que tú sigas hacia adelante o no vale y lo que tienes que entender una de las cosas más importantes que tienes que tener es que dentro de tu cabeza estás tú y está tu mente es lo que tienes que entender y la mayoría de la gente todavía no es consciente de todo eso vale y nosotros esa voz que escuchamos siempre dentro de nuestra cabeza que te dice cómo tienes que hacer las cosas que te que crees que es lo mejor no porque al final esa 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 voz te convence a ti que dice no 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 hagas esto porque tal 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 y al final empiezas a buscar la lógica darle vueltas con tu mente no hay al final te convence a no lo voy a hacerlo porque también y al final entiendes el funcionamiento de esa mente esa mente es una voz que puede ser que sea constructiva puede ser que sea no constructiva productiva o no productiva vale vale para depender de muchas características que son de las que explico ahí como son el ambiente donde te has criado de las personas que has tenido alrededor de las vivencias que te han pasado y eso va a ser lo que determine la determinación de una persona y lo que a lo que haga una persona que siga hacia adelante o no porque una persona por ejemplo cómo puede ser que frente a una misma vivencia hayan personas que las vivan de una manera hay otras personas que las vivan de otra manera o hay personas frente a una crisis o una situación complicada hay personas que triunfen y hay personas que no triunfen cómo puede ser si todos como lo que estamos viviendo como lo que estamos viviendo de personas se lo están tomando de una manera de otra de otra no y otra cosa en tú tú crees en la suerte que hay personas que dicen bueno estas personas están hablando así porque tienen mucha suerte porque claro en la vida le va todo bien no aquí está la prueba que tú has tenido obstáculos grandes no y la clave está en no abandonar y seguir que es lo que tú tratas también de decir en tus libros no de que no abandonen a la primera sigan la perseverancia la perseverancia va a hacer que consigas todo lo que quieras en esta vida y para para anclarte en la perseverancia para que tú sigas y seas fiel hay muchas técnicas de hecho aquí utilizo yo una unas técnicas aquí y pero sobre todo es la fe tienes que trabajar tu fe la fe es el motor principal de la perseverancia lo que te va a hacer llegar hasta el final porque yo te voy a decir una cosa si yo ahora mismo te digo que vas a conseguir la plaza esa sí o sí pero yo te voy a decir el tiempo pero lo vas a conseguir sí o sí tú crees que una persona lo dejaría no lo dejaría antes no lo dejaría nunca nunca a lo mejor a lo mejor tarde nueve años pero la conseguiría claro a lo mejor una persona con ocho años o siete años tres años o un año dos años lo que sea lo deja vale entonces es la fe y luego otra de las cosas es yo no creo en la suerte la suerte no existe la suerte se provoca porque si se puede decir para qué suerte tiene esta persona o qué suerte ha tenido la otra pero yo no creo en eso sabes igual que las oportunidades la oportunidad la tienes que crear tu oportunidad está ahí para todo el mundo y la oportunidad llega toca tu puerta y tú tienes que coger la persona y la suerte por ejemplo imagínate una situación es una persona que va en un vehículo y tiene un accidente de tráfico pero esa persona no se ha puesto cinturón de seguridad tiene un accidente de tráfico en el que tiene unas consecuencias bastante bastante desastrosas no tiene daños físicos y tiene unas consecuencias muy desastrosas vale podríamos decir qué mala suerte ha tenido esa persona no vaya pobrecita ha tenido un accidente qué mala suerte lo que le ha pasado es verdad no qué mala suerte vale ahora vamos a imaginar la misma situación vale pero esta vez vamos a coger una persona que esta vez sí que se ha puesto el cinturón de seguridad y ha tenido el mismo accidente con las mismas circunstancias pero esta vez ha salido ilesa no ha tenido ningún daño físico ningún daño material y ninguna consecuencia es en ella y esa persona sale perfectamente ireza y podríamos decir wow joder qué buena suerte tenía esa persona no se puso el cinturón se puso el cinturón claro y podríamos decir buena suerte o mala suerte no de qué depende pues depende depende de ti encárgate de tener buena suerte encárgate de provocar la buena suerte tú eres el responsable de todo en esta vida y te vas a encargar de que te provoques buena suerte o mala suerte es como la diferencia es como cuando estás en el colegio y tienes dos opciones o vas cuando sale del colegio te vas a tu casa coge la pelota te vas a jugar a jugar a la calle cuando llegan los exámenes finales vas a llegar medio preparado porque no se estaba haciendo los deberes vale porque luego cuando tienes de jugar a la pelota los hacen medio mal o vas corriendo y no los has hecho o la segunda opción es cuando sale del colegio te vas a tu casa primero hacer los deberes y luego luego cuando llegan los exámenes finales va a llegar más preparada y que vamos a hacer mira qué buena suerte ha tenido como una pepito que mala suerte ha tenido yo creo que se provoca y tienes que darte cuenta y ser responsable de que tú vas a marcar tu futuro de que el destino de tu vida está en tus manos que tienes capacidad de transformar tu vida y que puedes hacer que tu destino sea completamente diferente puedes manifestar la vida no solamente por la acción sino también por sus pensamientos tu manera de pensar por tu manera de sentir sobre todo siente lo que eres no tienes que empezar a sentir la vida de tus sueños y para eso hay una cosa muy importante que ya sé que es dártela por escrito tú tienes que escribir como quiero ser quiero esto 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 en tanto tiempo voy a ser así 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 o yo imagínate imaginarte ahí y sentirlo imaginarte y sentirte con esa sensación y al final empieza porque yo era mucho de hacer las cosas yo era mucho de acción no vale esto como tengo que hacer así venga tengo que hacer esto 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 y esto lleva por ello para 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 y hacía 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 y a veces conseguía otra vez no pero luego a poco al final conseguía pero he descubierto otro camino que es sintiendo ya que tú eres así tú eres esa cosa tú eres eso entonces ya y de repente el universo empieza a manifestarte coincidencias casualidades causalidades que 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 y te los trae ahora te sale una oportunidad por aquí ahora te sale otra cosa por aquí ahora de repente te llaman de aquí de un sitio que no te esperabas o de la vida ya va viendo ese camino no entonces al final es digamos muchas personas entran al final en patrones repetidos no dice no es que siempre me pasa esto no es que mala suerte tenemos que siempre pasa lo otro no es que habría que analizar la manera de pensar la manera las acciones que toman la constancia la constancia la fe y tú hace un momento decía fe y perseverancia no pero tú también dijiste hace un rato que al principio no creía no era escéptico tú eras de hacer no de fe pero ese momento de tu accidente fue el que te despertó a ti realmente es esa porque ahí empezaste a creer que hay algo más que hay algo más y despertó esa fe no yo fue cuando empecé a manifestar el primer milagro que me dio a mí la movilidad de la cara recuperar la salud eso fue lo que a mí me dio ya la fe porque yo todos los días le restaba a lo que sea no sé yo a dios el universo la energía lo que sea yo te ponía en sus manos por favor qué quieres que haga lo que lo que quieras yo lo haré o sea qué tengo que hacer tengo ser peregrinos tengo que irme a áfrica con los niños tengo que me da igual la cara yo te lo juro yo cuando vives una vivencia así de salud que luego es cuando te das cuenta es que me da igual todo lo material es que me da igual que en realidad en realidad eso fue como una bendición para ti el accidente luego visto visto ahora en ese momento no 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 lo entienden no como muchas personas le pasa algo no lo entienden en ese momento pero cuando ya lo trascienden ve que en realidad era una prueba era una bendición para traerte hasta aquí donde estás no jamás pensé que una situación tan dolorosa podía transformarla luego en tanta felicidad no tanta felicidad porque realmente yo yo nunca había pensado en escribir o en nada esto o sea no pues que fuese el sueño de mi vida no escribí publicado los libros y nada no yo mi intención no era esa mi intención era atajar a las personas porque me han ayudado mucho me han ayudado mucho con mi problema de salud hay personas que me han ayudado mucho en las oposiciones hay personas que me han ayudado en muchos aspectos de mi vida y cuando te brindan una mano de verdad que te dan el corazón o sea te quedas eternamente agradecido y nunca sabes como igual una pequeña acción que hagas tú a una persona igual la puedes marcar de por vida o algo que para ti puede ser insignificante para esa persona puede ser que cambie el rumbo de su vida para un destino muchísimo mejor no y a mí creo que lo han hecho muchas personas han influido en mi vida positivamente y al final es lo que merecía mi mentor y sentí la necesidad cuando yo escuché esas palabras yo el para que cuando dije para que para enseguida lo sentí yo no sé por qué cuando a mí también hace mucho tiempo me vino una una causalidad no y conocí por la calle a un profesor de tai chi en una circunstancia empecé a entrenar con él porque me enseñó a meditar una de las técnicas de meditación que pongo aquí en los libros y con él cuando yo practicaba artes marciales y cuando empecé a meditar que me decía yo que puedo unir la mente y el cuerpo como una película igual como una película de kung fu y yo digo vale vale vamos a entrenar y hacia acrobacia bajamos a la playa para entrenar y yo estaba listo en la playa para entrenar venga todo venga vamos a saltar vamos a tal y no 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 y me sentó y vamos a meditar yo como caminita eso que se llama película de karate de karate que igual yo digo pero esto que esto para qué vale esto no vale para nada y yo bueno yo por el compromiso por el hombre que me estaba ayudando yo no le dije no entonces lo hice sin convicción vale empezar a hacerlo y empezar a bajar todas las mañanas a la playa a las 8 de la mañana además quedábamos a las 8 de la mañana en punto la orilla del mar y que para mí era digo no te entra otra hora este hombre a las 8 de la mañana tiene que ser estado yo era una película y yo cada vez que tenía que poner en el tío no voy digo no lo puedo dejar tirado porque no tenía tampoco el teléfono y no lo puedo dejar tirado tengo que ir y al final con eso cuando yo entrenaba de repente un clic mental dentro de mí que tenía mucha más concentración tenía muchas más habilidades empecé a desarrollar capacidades que movimientos que yo nunca hacía y yo empecé a sentir algo dentro de mí que dice ostras yo estoy notando algo dentro de mí estoy notando algo dentro de mí y no estoy entrenando sino que solamente estoy uniendo el control no el control mental el control mental y al final pues son coincidencias o causalidades que te van ocurriendo en la vida que te van marcando el destino te van marcando las cosas y era cuando yo sentí el a partir de todo eso yo empezaba a sentir muchas cosas sentía como una seguridad dentro de mí yo desperté una seguridad y es como esa energía no te va a tener contacto con esa energía que hablo con como si es tu espíritu sí que hablan los asiáticos el no lo sé esa esencia que te conecta con la fuente que te sentí de esta esencia dentro de mí y cuanto más meditaba además el trabajo de instrucción hacía más sentía esa seguridad y más me sentía dentro de mí mismo y más sabía lo que tenía que hacer ahora como que sabía lo que tenía que hacer y empecé a tener mira kundalini dicen por ahí sabes y empecé a tener como muchas ideas entonces yo a partir de que empezó a pasar muchos procesos mucho tiempo solo en la biblioteca sentado estudiando porque la biblioteca está callado no no escucha ni nada estás ahí estudiando eres tú los libros empezaba a pasar mucho tiempo la biblioteca estudiando y tal y empezaba a recibir muchas ideas muchas ideas entonces a mí yo recibo yo canalizo recibiendo muchas ideas muchas ideas muchas ideas entonces fue cuando estaba con mi mentor que me dijo para qué te ha pasado a ti todo esto del accidente y fue cuando directamente lo sentí la bombilla la bombilla eso es y sentir la necesidad de compartir pues toda mi experiencia todas mis vivencias todo lo que había ido aprendiendo durante todos estos años digo tío esto tengo que compartir yo con todas esas personas que porque si yo por ejemplo me hubiera dado esto en el primer momento guau había pegado un atajo de 1 2 3 4 años digo ostras yo esas enseñanzas que tú dices guau tío es que más catapultados digo gracias 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 sabes y y yo lo sentí digo pues lo voy a compartir sabes no sin ningún otro propósito de que pues bueno yo siempre te por hecho de ayudar y han empezado a venderse los libros y y no solamente a venderse los libros sino ayudando está ayudando ayudando a personas y ha venido un montón de personas que me mandan todos los días recibo mensajes de que me ha ayudado mucho el libro que como me gusta esta parte oye que gracias a ti estoy aprobando los test oye mira que esto tal que tenía que haberlo escrito antes que tal y yo guau yo cuando veo ese mensaje me quedo digo ostras tío digo ha vencido la pena todo todo ha encontrado ha encontrado tu camino aquí ya está la explicación a este inicio de la entrevista cuando dijiste en mi vida ya estaba bien en todas las áreas cómoda pero no encontraba eso que me faltaba y aquí los días no esta felicidad que te da el contribuir con lo demás no es encontrar tu misión en este mundo no no lo sé pero yo lo único que sé es que hace mucho tiempo que desde que me recuperé el accidente y me embarqué en esta aventura de de crear los libros y sacarlos siento mucha paz interior o sea no lo sé estoy muy tranquilo estoy muy a gusto muy bien conmigo mismo no lo sé es otra sensación completamente diferente no es ni desde el ego no es ni desde esta parte material sino es como interior como superior y no lo sé es muy bonito por eso te digo que como una situación tan dolorosa y es lo que quiero transmitir a las personas en cualquier ámbito que tenemos la capacidad de transformar nuestras vidas podemos transformarlas somos muchas personas las que estamos demostrando y las que lo estamos haciendo tanto si son problemas de salud si son de relaciones de pareja si son relaciones con la persona en un propósito en buscar lo que te gusta hacer en cursar tu trabajo en montar una empresa en montar un negocio en sanarte a ti mismo en proyectarte en algo sabes es es una pena que en la sociedad en la que vivimos no saben educarnos de una de otra manera desde chiquitito desde chiquitito a mi me gustaría cambiar sobre todo lo que es la parte de la educación la educación dejar a cada niño dejar a cada niño que se proyecte en lo que realmente quiere sin intentar meterlo en patrones ni en nada porque hay una cosa que os quiero preguntar a todas las personas que me estáis escuchando ahora mismo os voy a hacer una pregunta cuando somos pequeños siempre estamos diseñando nuestras vidas estamos proyectando nuestras vidas coges a un niño y le dices y tu que quieres ser de mayor y el niño de repente dice pues yo quiero ser tal yo quiero hacer esto y que te gustaría hacer y tienes de todo tienes de que quieres ser profesores quieren montar un negocio quieren ganar dinero quieren ser astronautas quieren ser lo que sea y ahora os voy a preguntar a todos ustedes que nos están viendo desde ahí desde sus casas os quiero hacer una pregunta es en que momento de vuestras vidas habéis dejado de diseñar vuestra vida en que momento pensar sobre eso estáis viviendo la vida que queréis estáis donde queréis estar estáis rodeados de las personas que queréis estar estáis tenéis a vuestro lado cuando os levantéis por las mañanas tenéis la persona que queréis o estáis a gusto con vuestra propia vida proyectáis a vuestros hijos como queréis tenéis la abundancia que queréis y si no es así negaros a esa situación y buscar la solución porque tenéis la capacidad todos todos tenemos la capacidad de transformar nuestra vida en cualquier ámbito mirad hay muchas personas expertas en muchos ámbitos que son capaces de ayudarnos en todo esto yo me dedico a preparar a las personas a las oposiciones a para poder pues reconstruirse mentalmente a que aprendan a estudiar a los temas perdona y perdona y las personas que tengan en una carrera universitaria también les serviría o solamente enfocado a temario de oposición el primer libro por ejemplo vale a ver por ejemplo yo creo que el primer libro le puede valer a estudiantes ¿sabes? perfectamente porque sí que aunque hay una parte que hablo de la oposición de lo que son como el proceso como funciona y todo eso pero la otra parte es mucho de la parte de la mentalidad de cómo estudiar exacto por eso de cómo organizarse porque el éxito viene después de una organización milimétrica y tienes que tener una organización día a día ¿sabes? para poder proyectarla tienes que pensar a largo plazo a medio plazo y a corto plazo ¿vale? y te vas poniendo unos objetivos vas cumpliendo como hacen todas las empresas los empresarios las empresas de los deportistas de élite la gente que tiene éxito todo todo necesita una organización que es básica y porque me he acordado porque yo he sido estudiante universitaria y me hubiese gustado tener también tu primer libro de la historia con tu oposición para eso para no enfocarme tanto en el conocimiento sino en la mentalidad porque al fin y al cabo nadie te enseña exacto nadie te enseña esa metodología la tienes que aprender tú y entonces en esos momentos viene genial que alguien te guíe que te prepare mentalmente porque como tú dices no nos han preparado nos lanzan ahí en el colegio en el instituto en la universidad y no te preparan mentalmente que por eso hay tantos fracasos ¿no? en los estudios universitarios y bueno y en los estudios en general en general y en de las personas yo a lo largo de toda mi experiencia de vida he ido aprendiendo a gestionar sobre todo las emociones las relaciones el proyecto profesional las acciones la mentalidad todo y es un poco a ver dónde caes con qué personas puedes rebotar que te puedan influenciar o tú mismo que te dediques a empezar a sacar información y a buscar información de lo que quieras mejorar ¿no? hoy gracias a la tecnología los medios de comunicación los smartphones el internet las redes que tenemos todo eso hoy gracias a todo eso cualquier persona se puede estar sentada en su casa de dispositivo móvil y puede empezar a buscar información a lo largo de todo el planeta y que la hayan compartido en ese mismo instante cualquier persona que haya hecho un descubrimiento al otro lado del planeta puede publicarlo y tú puedes ser consciente de lo que está pasando o sea que hoy en día la información se transmite a la velocidad de la luz y eso a ti te permite poder tener todas las últimas tendencias informaciones y tecnologías de todos los aspectos ¿sabes? somos tantas personas en el mundo que seguro 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 que hay otra persona que ha tenido el mismo problema que tú y ha escrito cómo se soluciona y cómo lo ha solucionado ¿sabes? incluso hay personas que nos dedicamos a ayudar a otras personas a prepararse a formarse a que avancen en las áreas en diversas áreas de su vida para enseñarles el camino porque te voy a decir una cosa todo funciona como el método científico ¿no? el método científico por ejemplo siempre ha sido de la misma manera prueba error se hace una prueba que funciona bien que no se va a repetir que no va otra vez se va modificando hasta que se va cogiendo hasta que al final se consigue sacar un sistema y entonces ese sistema ya lo has sacado ¿vale? entonces tú puedes estar toda tu vida haciendo prueba error con muchas áreas de tu vida simplemente todos lo estamos haciendo todas nuestras áreas de nuestra vida estamos haciendo siempre prueba error puede ser con relaciones con tu pareja con el dinero con tu entrenamiento con tu manera de ¿no? pero claro suerte que lo saques antes o que lo saques más tarde o a lo mejor ni lo sacas en un montón de tiempo pero siempre tienes personas que esas personas ya lo han sacado guía claro son tu guía y pueden ser tu guía puede ser tu mentor puede ser una persona que te enseñe entonces siempre hay que buscar esas personas que te puedan enseñar que te puedan preparar que tengan sobre todo los resultados porque lo más importante es fijarte en personas que tengan resultados porque todo el mundo en esta vida nos gusta dar consejos ¿vale? y es muy fácil ¿sabes? consejitos tengo pero para mí no tengo ¿sabes? y es muy fácil siempre aconsejar a los demás ¿vale? pero cuando le pasan las cosas a uno mismo muchas veces es muy difícil te lo está explicando te lo está explicando a ti tú en tu vida has mejorado en eso para poder y tienes resultados para poder eso ayudar a los demás entonces eso o sea es un guía ¿no? con ejemplo ¿no? dando ejemplo y sobre todo ponerte en manos de personas que hayan solucionado esas cosas y te enseñen cómo solucionarlas ¿sabes? para que cuando tú las puedas solucionar poder enseñárselas a las demás personas cómo solucionarlas y bueno ya faltan unos minutos antes de que no de que no que le diría a esas personas que le están pasando mal que están ahí metidos en la tormenta a ver por aquí pierdo la comunicación vale sí yo te oigo te oigo para los que siguen metidos en la tormenta y solo ven lo negro no ven la luz al final del túnel ¿qué le diría? hay que ser consciente que la perseverancia es es te lleva siempre a la victoria entonces nunca dejes de hacer si alguna persona eh tiene alguna situación complicada tiene alguna situación que está negro lo primero es responsabilidad de esa persona vale que analice también cómo ha llegado a esa situación vale por qué le ha pasado la más importante para qué le ha pasado eso que está viviendo vale y cómo puede hacer para que no se le repita vale partiendo de ahí ya buscar la solución y para buscar la solución de todo eso tiene que seguir tiene que negarse y no tiene que pararse en estancarse tiene que tener la fe la certeza de que va a poder salir de ahí de que tiene capacidades de transformarse de cambiar su vida de llegar a donde quiere estar y para ello lo que tiene que hacer es ir buscando información sobre todo de personas que ya tienen eso que ya tienen eso que han conseguido preguntarles a esas personas y tener cuidado de no contaminarse de personas limitantes o de pensamientos limitantes porque hay muchas personas que te roban los sueños negativas que más pensamientos puede ser desde tu pareja puede ser desde tu familia puede ser desde tus amigos vale y son personas que aunque quieren lo mejor para ti pero su mente no es no son ellos los que te están hablando te están hablando su mente su mente está limitada y condicionada y a lo mejor desde su mente no ven esa posibilidad pero realmente sí que la tienes y lo que tienes que hacer es sobre todo creer en ti creer en ti y seguir hacia adelante seguir hacia adelante planificarte organizarte y informarte porque conocimiento es poder hoy en día tenemos la posibilidad de seguir recibiendo mucha información desde todas partes del planeta hay muchas personas que comparten la información que comparten la información y puedes ponerte en manos de ellas y muchas personas que están enseñando como yo enseño por ejemplo cómo superar muchos muchos problemas y muchas dificultades de las oposiciones para poder superar todos esos problemas y que no se rindan que no se rindan sobre todo lo pueden conseguir sasa antes de que nos corten tu libro donde lo pueden conseguir los libros los libros este es el primero es el de hace historia con tu oposición eso lo puedes conseguir en mi página web si buscas mi nombre en internet tesalvázquez yañez que va a salir enseguida es tesalvázquez yañez punto com vale desde ahí puedes conseguir la saga de hace historia que son una serie de libros este es el primero que esta es la parte de motivación la parte de mental la parte que analiza las oposiciones es el libro teórico en el que te va a hacer te van a hacer todas las instrucciones de cómo transformarte se continúa con este el programador de éxito de haciendo historia este es el volumen número 2 este es el libro práctico y en él vas a programar todos los días tu programación tu preparación vas a decir tantas horas se van a hacer esto tantas horas esto vas a programar a largo plazo a medio plazo a corto plazo todos los días te vas a apuntar cuando tienes las pruebas cuando las realizas las sensaciones que tienes por ejemplo vas a llevar tu contabilidad también la parte económica vas a llevar tu parte física también los entrenamientos que haces la alimentación vale vas a tener controladas muchas áreas de tu vida y eso es lo que te va a hacer tener la seguridad y el control de tu vida para poder seguir avanzando vale entonces este programador que va a ser un programador que vas a utilizar a diario que es imprescindible utilizarlo este programador es para cuatro meses vale aquí siempre vas a ir apuntando todo todas las cosas vale y luego por otro lado tienes este que es el ya para policía lo que puede salir ahora a la venta es el temario de policía local en este temario llevo yo cuatro años de mi vida invertido más de cuatro años de mi vida recopilando información día a día le habré metido miles y miles y miles de horas habré estado pues ocho o nueve horas al día estudiando en la biblioteca y aquí lo que he ido yo metiendo de decenas de exámenes de miles de exámenes que estaba haciendo yo de legislaciones actualizado de toda la información que he podido recopilar esquematizar resumiendola y sobre todo sobre todo lo más importante de este temario es un sistema nuevo que tiene que con el que estudio yo que me lo he inventado yo que marca por ejemplo es el sistema de datos y metagatos que tiene en el que yo aquí utilizo cuatro tipos de marcas diferentes tenemos por ejemplo todo el contenido luego tenemos por otro lado lo que es el resumen vale tenemos el resumen que tú por ejemplo tú te lees todo el tema y luego en el grita vas a tener todo el resumen vale pero luego en otro tipo de marca tienes las secciones de las partes más importantes y luego con unas marcas te va a dar los datos que tienes que memorizar porque son las respuestas de los tipo test yo he hecho más de 25.000 preguntas tipo test de todos los test que hay en el mercado los he estudiado los he sintetizado y los he sintetizado todo aquí esto ya va al grano ahí ya va al grano bueno muchísimo tiempo muchísimo tiempo eso te va a dar un atajo lo que estoy diciendo el atajo el atajo en tu preparación imprescindible para todos aquellos que queráis preparar la policía lo que es la comunidad valenciana aquí lo tenéis lo que queráis podéis meter en mi página web y pedirlo genial César con muchísimas gracias por tu gran aporte sé que a muchas personas ya le estás ayudando luego nos descargaremos el directo para compartirlo en youtube en facebook vale porque la verdad que nos ha dado unas lecciones de vida increíbles que van a ayudar mucho os agradezco a todos los que os habéis conectado he ido ahí leyendo un poco y os lo agradezco a todos por aquí te han dicho que tus libros son espectaculares doy fe de ellos y bueno decirte que encantada que es un placer que gracias por aceptar la entrevista y si tienes algo más que añadir antes de que nos corten vale nada solamente informaros que en mi página web tenéis todo el contenido podéis conseguir los libros individuales o en packs justamente ayer sacamos un montón de packs vale para ajustarse a todo tipo de opositores tanto si son opositores que van para la administración general o si son policías como si son de justicia o como si son para administrativo cualquier tipo de opositor puede coger los libros hay muchos packs realizados para que cada uno coja el pack que más se ajuste a sus necesidades vale y que sepan que cualquier persona me tiene aquí que cuente conmigo que os puedo ayudar que me escribáis contar conmigo para los mensajes también en tanto tutorías cualquier persona que quiera mejorar la preparación para poner técnicas de estudio o de organización o de por ejemplo por ejemplo cualquier necesidad que tenga conectamos yo no soy de yo no hago tutorías de publicar vídeos y que cada uno los vea no hacemos una tutoría en persona de uno a uno por videoconferencia nos sentamos analizamos las cosas una a una y nos ajustamos creamos una programación y te enseño las cosas necesarias cualquier persona que quiera es cesarvázquezyanet.com pones mi nombre cesarvázquezoposiciones en internet cesarvázquezoposiciones o cesaroposiciones te va a salir enseguida te sale la página web te salen también mis redes sociales de youtube de facebook de instagram y ahí enseguida podéis contactar en cualquier post o contenido en cualquier imagen también vais a poder ver mi instagram me podéis mandar un mensaje por donde queráis vale y encantado estoy de que me mandéis vuestro mensaje para poderos ayudar a todos a todos a todos a todos que estéis ahí para que podáis ir hacia vuestro destino que tenéis la capacidad de gracias gracias de corazón y sigue contribuyendo como lo está haciendo y te deseo mucho mucho éxito mucho éxito te abrazo de corazón gracias maría gracias a todos de verdad gracias hasta luego nos vemos chao